¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Clara para las personas que no me conozcan y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a presentar, les voy a mostrar a las mascotas, a mis hijos que yo tengo en casa. Así que espero que realmente les guste este video. ¿Sí? Amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper, 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 súper bien. El día de hoy me encuentro un poco medio rara porque no sé realmente qué voy a decir, cómo va a salir este videíto. Solamente espero que les guste a ustedes porque ustedes me pidieron muchísimo que haga este tipo de videos. Aunque realmente no es como que quiera ser perfecta, no para nada. Solamente que no quiero que salga un desastre, un completo desastre este video. Pero bueno, si eres nuevo por este canal, te invito a que te suscribas con el botoncito rojo que te va a aparecer por aquí abajito. Y si te gustó este video y quieres saber un poquito más de estos bebés, de estas ternuritas, te invito a que me dejes un comentario aquí abajo. Y bueno, ahora sí, empecemos. Vamos a empezar por el más importante de mi vida. Él se llama Sparky, a él lo adopté. En realidad no se iba a llamar Sparky, su nombre tenía que ser Ramonchis. Pero pues más me gustó Sparky porque pues a mi hermana también le gustó y al final se quedó con Sparky. Él es un perrito que come muchísimo y la verdad es que no es de ninguna raza. Sí, es una raza mezclado, no sé, pero es bien guapo. Yo lo amo mucho. Recién va a cumplir un añito, ¿verdad? Un añito. Y es el más travieso de la casa, ustedes no se imaginan. Hace de todo, es malcriadito, no le gusta hacer caso. Creo que de todo un poco. Hace días le llevé a peluquear, o sea, que le vayan a cortar su pelito porque estaba con mucho pelo. Debo omitir que al momento de recogerlo no lo reconocí para nada, para nada, para nada. Espero que este bebé haya sido de su agrado, aunque no se portó muy bien. No sé, lo siento un poco incómodo aquí. Vamos a dejar que se vaya. Bonita. Su nombre es Bonita, ya tiene tres años. Tres años para ser exacta. Es de raza Beagle y se porta muy, pero muy bien. Es muy educadita. ¿Saben qué? Pesa muchísimo. Yo creo que con ella no vamos a poder grabar el video. Me cansé, me cansé horrible, me cansé fatal. Se los presento a Manguito. Él es Manguito, Mango, Manguiviris. Él ya tiene cuatro mesesitos, nació en cuarentena. Él estaba súper, súper, súper mal. A él le gusta muchísimo que le den cariño. Viene a la puerta de mi casa y pide muchísimo cariño. Se pone a llorar, hace de todo para que uno le agarre, le acaricie. La verdad es que no sé qué está pasando con él. No quiere que le acaricien. A él no le dotamos. Es el hijo de mi gatita, que ahorita la van a ver. Aquí está la madre de seis gatitos. Yo siempre trato de darles cariñito a todos por igual. Ella tiene dos nombres. Al principio pensábamos que era macho y le pusimos pelo de sombra. Y luego ya descubrimos que iba a tener bebecitos, gritas súper lindas, como lo que es Manguito. Y le pusimos Lunita. Ella sí es bastante uraña. No le gusta que la agarren. A ella la adoptamos porque pues siempre a nosotros nos traen gatitos. En una de esas sí ya no nos traían gatitos. Y esta fue la última que nos trajeron. Y bueno, al final llegó esta y se quedó con nosotros. No quiso irse nunca. Miren nada más. Él es Siamés. Es súper bonita. Es hembrita. Y es hijita de Luna, de la gatita negra que vieron en este video. Él es Yuroncito y él es Tranquilito. Son tigrecitos. Son súper juguetoncitos. Y bueno, aquí están los dos últimos. Estos están mal de los ojitos. No se los voy a mostrar. Estos son gemelitos. No recuerdo muy bien si estas son hembritas o los otros. En realidad son tres hembritas. La blanquita y estos dos. Son bien pequeñitos todavía. Recién tienen un mes y medio que nacieron. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Espero que realmente les haya gustado muchísimo este video. Pero sinceramente quería hacer este video para poder entretenerlos un poquito. Y espero que realmente lo haya logrado. O de repente les haya sacado una sonrisa a todos ustedes. También quise hacer este video para que se quede aquí en YouTube como un recuerdo. La verdad tener mascotas es una enorme, enorme responsabilidad. Yo ahí voy. Si quieres que haga más videitos sobre este tema. Me lo puedes decir en los comentarios de este video. Y también te puedes suscribir al canal. Por aquí te voy a dejar mis redes sociales por si quieres ir a seguirme. Y ya amigos, nos vemos en un próximo video. Bye. Recuerda que la vida es un sueño y los sueños se pueden hacer realidad. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.